Un coche sale de Estepona a Cádiz a 100 km hora. Y otro de Cádiz a Estepona a 50 km hora. No me va a tardar nada. ¿Cuándo y dónde se encuentran? A mí me encantan los de velocidad. ¿Cuándo y dónde se encuentran sabiendo que Estepona está a 200 km de Cádiz? Vamos a ver. Dibujito. Cádiz. Estepona. Vamos a ver. Cádiz. 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 Cádiz.